¿Cuáles son los efectos fiscales de la realización de la escisión o fusión de sociedades? Si van a estudiar el tema de la escisión o fusión de sociedades, hay que leer todos los artículos 319-3 hasta 319-8 del Estatuto Tributario, que fueron creados con la ley 1607-2012, con el artículo 98 de esa ley, entonces allí están comentándose que hay fusiones y escisiones adquisitivas y que también hay fusiones y escisiones reorganizativas, que las adquisitivas son las que se hacen con otras entidades que no son vinculadas económicas, pero que las reorganizativas sí se hacen con entidades de un grupo económico que sí eran vinculadas entre ellas. Entonces, esos son artículos bastante largos, les leo solamente un poquito del 319-3, por ejemplo, de fusiones y escisiones adquisitivas. Entonces, nos hablan un poquito, aquí dicen fusiones adquisitivas y aquí los efectos de las escisiones y fusiones adquisitivas. Entonces, dice, las fusiones y escisiones adquisitivas tendrán los efectos que a continuación se señalan. Leo solamente unos dos numerales. Entonces, no se entenderá que las entidades intervinientes en la respectiva fusión, ya sea que intervengan como absorbidas o escindentes, es decir, como enajenantes o como absorbentes resultantes de las fusiones adquisitarias, experimenten ingreso grabable alguno como consecuencia de la transferencia de activos entre sí, ni se entenderá que dicha transferencia constituye enajenación para efectos fiscales. Entonces, en las fusiones hay una sociedad que a veces desaparece, sí, o desaparece y hay otra que la absorbe. Entonces, esa que desaparece no se le va a decir que estaba vendiendo sus activos y esta que los está adquiriendo no se le está diciendo que se los donaron. No va a haber ningún tipo de efectos de ese tipo así. Y, segundo, para la entidad adquiriente, el costo fiscal de los bienes transferidos será el mismo que tengan la enajenante respecto de tales bienes, de lo cual se dejará constancia en el documento que contenga el acto jurídico de la fusión de asistencia. Entonces, hay que acabar de leer todas estas normatividades y lean también los artículos 1 y 2 del decreto 2688 de diciembre del 2014, que ahora están recopilados en los artículos 1.2.1.13.1 y 1.2.1.13.2 del decreto único tributario 1625 de octubre del 2016. ¡Gracias! ¡Gracias!